Buenas gente, vamos a jugar el segundo episodio del Road 2, por llamar de alguna manera, el Nipper silenciado, quedar positivo. Ahora voy a jugar con el Barret, el de los mancos, pero bueno. Voy a beber agua. ¡Arcadent! Pedazo de gran truño de mapa. Me acaban de dar las gracias, no te digo más. Madre mía, las gracias. A él. No a mí, no a él. Y a ese 50. Madre mía, qué preciosidad. Es precioso. Bueno, aquí, que grinching y hala. No hago mi partida del segundo. Qué bonito. Por dios, qué preciosidad de Franco. ¡La Juana! No hagas eso. Está permitida la petralleta. Me dijo lo contrario. Que no hagas eso, eh. ¡Cómo gola! Con el silenciado. Madre mía, qué gente va a mancar. Así, cuando practiques a cuiesco, pues... Como tienes que pegar los tíos. Pero lo que tenía que haber chocolate en la cabeza. Te lo pone más difícil. Es una prueba. Sí, sí. Pero... No sé. Parece que no... Se mueve más rápido igual. Sí. Pues yo lo digo, ¿sabes? Eso dice. No, 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 no. No apunta. Te has colocado en el sitio de los bancos. Ahí están los bancos que se ha cambiado los clips. Solo enseñan la cabeza. Venga, guafi. Guafi. Es que todavía no me lo han cortado. Hola. Ahí va. ¿Qué haces? Se ha caído de boca. Para atrás, pero de boca. Se ha caído. Me ha envidado a partir. Madre mía, es que... Es mejor jugar con los flancos silenciados. Sí. ¡Ay, guau! Ese no es eficaz. Sí. Se ha mosqueado. Madre mía. Por dios. El barril si lo uso lo voy a usar así. Qué bueno, amor. No. A ver si pilla. A uno, que lo voy a hacer. Mira, hay cuatro. Ya está. Delipazo, quita. Cero. Cuarta. De repente, cero. Y tengo un paquete gratis, chaval. Madre mía, cómo se matan. Voy a recargar. He gastado una bala. Sí, bueno. Ahí va. Qué cabrón. Qué cabrón. Sabe dónde aparece. Sí. ¡Hola! Me sentí más buena. Impetuoso, chaval. En un momento. En un momento. El ruto de sacar será impetuoso. Completado. Voy a ver que he empezado bien. Ahora lo hace ya media hora que lo mato. Mancia viva. La cosa ha quedado positivo. El campeón que sale de ahí ahora. Si queda... Si queda... Si queda neutral. Ya sabes. A repetir. Claro. Madre mía. Los cuatro enfield. O tres. No sé cuánto vería. Yo... No sé. Tiramos una moneda al cara al club. Y luego... Ya, hombre. De pegar en la puta cabeza. Ya. Soy bueno. No te creo que tardáis. Madre mía. Qué bueno soy yo. Te puedes ir la cabeza en la mira. Si no puedes ir. No estoy preparado. No voy a traer a mi sitio. Es que me obligan. Y no es con la tarde cabeza. ¿Sabes? Sí. Que vengan y me lo expliquen otra vez. Porque... Madre mía. Madre mía. ¿Dónde iba a hacerme el comando de tu hijo? Eso con otro franco. Estaba más muerto que... No, chaval. Muérete ya. No estoy fallando tiros. No da igual. Precisión cxc. No puedo matar con c4. Pues ya lo he hecho. Eh... Ni de... No me acuerdo. Madre mía. No te vayas. No te vayas. Me iba a quejar y todo. No sé qué haces aquí, Mark. Ah, chaval. Joder. Tengo una chai. Una a dos. Una a dos. Qué bueno. Ahí va. Spain fake dead. Una gente muy buena. No te vayas a pegar siempre. Pare. Vaya mierda. Javiure cincuenta. Los cojones. ¡Ay, guau! Mira cómo se ha quedado. Qué gracioso, hijo de puta. Voy a mi sitio de campero. Tiene que estar saliendo por ahí. ¡Guau! Otra vez, tío. ¡Hijo de puta, no! Ese se lanza pa... Y el caso es que te lo va a encontrar otra vez. Da guau. Ojalá. Mola. Ahora digo que mola. Uy guau. Mólete. Y los colaterales de cabeza. ¿Otro? ¿Y dónde salió el otro? Mato uno y sale otro pa'lante. Había posiciones, tío. Sí, bueno. ¡Guau! Venga, doble baja. No. Los otros ahí. Que nada, la batalleta. Ah, sí. Silenciado, mola. Sí, guau. La hostia. Ahí va. Gilipay. La gente sigue el juego. Sí, sí. Va a subir bola, morroca. Mira, gilipay. Mami, a qué sitio más bueno. No. Ponte ojo ciego o algo. Se te ha olvidado poner de condicionamiento estrella. No te he dado, ¿no, de verdad? Tienes el dedo. ¿Con dónde estabas? Ah, chaval. ¿Y con la metralleta? No, vale. Darle he dado. Es que ya me iba a quejar de que la había dado. Más en quejar a ellos cuando bebes. Que lo has matado en un tiro con la... Con la barrit. Hay que decirlo como los profesionales. Con la barrit. Voy a decir, con la silenciada. Ahí va. Qué bueno soy. De cara de sabio. Claro. Eso dicen. No comes headshot. No comes headshot. Venga, hombre, dale. Dios, chaval. Qué bueno soy. Yo apunté los tablos. Espérate, espérate. Sí. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Ya eres bueno. No sé. Creo que ya hubo un tiro estable. No estoy seguro. Soy tirado. No. Vale, me he suicidado, eh. Tirado. Ahora sí, un centímetro. Wow. Está limpio el sol. ¿Qué? Ha sacado oreja. Un campeón. Un campeón, tío, que no le da. Tiene uno al izquierdo. No hay de mi equipo. Chorizo, ojo puta. ¡Hala! Con la de hierro que tiene. Madre. La gente es más buena. Corre. ¿Cómo consiguen matar con una metralleta? No lo sé. No lo entiendo. Tranquilos, chavales. A ver si hay un tío dentro. No. Mmm, qué rica. Nada, oye. No van a esperar una inserción ni una vez. Eso es muy raro. Porque saben que está grabando. Bueno, pues... El próximo Franco... Te lo elijo ya. No sé. A ver, gente. Sí. La L11. El Drago 1. ¿El Drago 1? Sí. Me lo van a hacer metralleta. Yo soy turno. Yo no lo iba a hacer. Ah, bueno. Se lo digo ahora. Bueno, hasta aquí el segundo episodio. Hasta la próxima. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.